Y la chupa. Vuela pensando cómo ocurrió este trapo que a ese año le acumuló. Cómo esperar un cuento con un final bueno y la historia siempre de los malos. De todas sus mentiras yo me olvido. Se me hace lío y mi imaginación se queda. Y me peleo con la realidad que solo ofrece mi teoría. Quisiera entrar a un bosque donde los chicos puedan disfrutar de ser chicos. Y a la mierda este mundo que no lo quiere a mí. Quisiera entrar mi segundo al despacho aquel. Donde se organiza el silencio que vivo. Por una vez que hablen los sentidos. Para que seas sincero este mundo podrido. Noche de frío y mi imaginación te vuelan. Eh, eh, eh. La 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 lai, la la lai. La 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 lai, la lai, la la lai. La 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 ¡Muy bueno!